El rey no ha podido venir. Lo siento mucho. Lo siento mucho, señor. Tienen que combatir por las tres de la muerte. Tienen que combatir por las tres de la muerte. Tienen que combatir por las tres de la muerte. Tienen que combatir por las tres de la muerte. Y de estar mucho menos que ayer Y de ver a mi cuerpo yo me aporto Y de ver, no puedo volver Y de verdad seguir cantando Lo único que puedo hacer Es dejar la mente hablando Abre que me pierda No hay cualquier camino Que no encuentre mi lugar Es algo de dentro Que vives contigo Y tengo que no acercar Y de verdad pasas al papel Y de sentir que ya no me te daño Y de estar más a menos que ayer Y de verdad que no estoy hablando Soy una deuda Y de verdad seguir cantando Lo único que puedo hacer Es dejar la mente hablando Es dejar la mente Para que no te tenga que ir Y de verdad que no te tiene Y de verdad que no te customer Y de verdad que no te hagas Y de verdad que no te hagas Ahora tenéis que cantar conmigo, ¿sabéis esto, no? ¡Más fuerte! ¡Más! 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 ¡Más!